Sí, dieron el favor de estar presente en la acción que se hace a 59 instituciones educativas a donde debemos contrastar el esfuerzo del Estado y la Federación para dotar de equipo tecnológico como lo son dos computadoras a 39 telesecundarias, equipo didáctico a escuelas primarias y también, por supuesto, a escuelas preescolares a través del CONAFE se pudo hacer este esfuerzo y beneficiar a la coordinación regional. El problema de la gestación de ámbitos va a seguir, va a continuar, pero por supuesto estamos haciendo también una reestructuración de lo mismo. Le pedimos a la ciudadanía que nos dé la confianza de aterrizar todos estos proyectos de una manera organizada, de una manera planeada, para que para ellos sea, por supuesto, estén las mejores condiciones. Yo creo que fueron y serán una alternativa ideal para aminorar los espacios que hay en el centro. Entonces, lo hemos visto. Tenemos que descentralizar todas las actividades administrativas que hay en el centro y las canalizando a otros focos o polos de desarrollo, como es el CIS, que estamos trabajando en eso. ¿Para qué? Para dejarle alternativas a nuestra ciudadanía, para que haya los espacios y nuestro centro histórico pueda ser disfrutado, pueda ser, por supuesto, comprendido y dado por nuestra ciudadanía, por la gente que nos visita. Pues les puedo decir que hay una voluntad y compromiso de nuestros regidores, de este cuerpo colegial que quiere o tiene como objetivo también darle resultados a la ciudadanía. Las sesiones que ya hemos desarrollado, por supuesto, se han desarrollado y han sido, por acuerdo de mayoría, algo que habla de esa voluntad, de esa confianza que tienen las decisiones, porque además no son ocurrencias, no son cosas que tenga que autorizar el cabildo en función de qué, no otra cosa más de qué, de lo que necesita y es prioritario con la ciudadanía, que es seguridad y que son necesarios para arrancar la administración.